Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Air. En este video simplemente quiero comunicarles que desde este mes de julio del 2023 paso a ser partner oficial de Kephir. Ser partner de Kephir significa que puedo solicitar diferentes recursos dentro del juego para crear videos de Last Day on Air. Por supuesto, esta tendrá una implicancia directa en mi progreso en el juego, por lo cual si quieren saber hasta dónde pude avanzar en el juego sin recibir ninguna ayuda, pueden ver este video que subí recientemente. Les dejaré el link en el comentario fijado. El mecanismo para solicitar recursos a Kephir es por medio de su servidor de Discord y se rige por ciertas normas y limitaciones. Entre los recursos más útiles que puedo solicitar están las monedas, las raciones, armas de fuego y diferentes pads, por lo que serán de gran ayuda para ahorrarme tiempo buscando recursos y dedicar más tiempo a crear contenido. Lo primero con lo que pedí ayuda fue el plano morado del machete para así poder finalmente crear su video. Sin embargo, una de las limitaciones que hay es que no pueden darme el plano en específico, solamente me pueden dar pads. En este caso, pads de planos infrecuentes que contienen un plano morado aleatorio cada uno. Lo máximo que puedo solicitar al mes son 20 de esos pads y al abrir esos 20 me salieron planos repetidos, por lo que lamentablemente aún con la ayuda de Kephir quizás me tarde un par de meses más en conseguir el plano morado del machete. Mientras tanto iré haciendo los análisis y modificaciones de las otras armas. Otra cosa con la que pedí ayuda fueron los resortes y las piezas de fábrica. Como les comenté en este video, me faltan muchísimos resortes y partes de fábrica para poder completar los planos de las armas y poder hacer los análisis de sus modificaciones. Sin embargo, no se pueden pedir recursos en específico como los resortes, sino que tienen que ser por medio de los pads. El único pad que da resortes es este que ven por aquí, pero lamentablemente algunos de los pads que se pueden solicitar son diferentes a los de la tienda, aunque tengan el mismo nombre. Y en los pads que se pueden solicitar no dan resortes. Adicionalmente, fíjense en el pad de la tienda, las piezas de fábrica están en la sección normal, mientras que en el pad que puedo solicitar las piezas de fábrica están en la sección infrecuente, por lo que realmente conseguí muy pocas. En el caso de las piezas de fábrica, estas son consideradas un objeto muy raro y se pueden solicitar en específico a Kephir a diferencia de los resortes. Sin embargo, el límite es 20 piezas de fábrica al mes. Por ejemplo, si yo necesitara también compuestos de carbono, entonces podría pedir 20 compuestos de carbono al mes. Sin embargo, no podría pedir las piezas de fábrica, ya que solo puedo elegir un solo objeto raro al mes. Entonces serían o 20 piezas de fábrica o 20 compuestos de carbono. Aún no estoy segura de cuántos pads se pueden solicitar porque depende de cada pad. Mientras mejor sea el pad, menos cantidad puedo solicitar. Imagino que el propósito de estas limitaciones es el de no causar que los creadores de contenido abandonemos como tal el juego y recibamos todo sin jugar. Ya que si eso sucediera probablemente generaría en nosotros una desconexión muy grande con respecto al juego y eso a largo plazo podría resultar contraproducente. Es decir que la ayuda de Kephir es precisamente eso, una ayuda. No es que ahora Kephir simplemente va a entregarnos todo lo que necesitemos y no tendremos que jugar nunca más. Eso no quiere decir que la ayuda que brinda Kephir a los partners no sea significativa. En mi caso gracias a esa ayuda poder hacer el laboratorio de Génesis, el centro de transporte, saqueos y otros eventos mucho más seguidos para conseguir todos los materiales que me hacen falta. Y así ahorrar mucho tiempo para hacer videos. Por último les comento que lo primero que consulté a Kephir respecto a ser partner es si había algún problema con las críticas duras que ocasionalmente hago así al juego. Como bien saben siempre trato de hacer un análisis objetivo y criticar todo aquello que veo mal. Mientras que también resalto aquellas cosas que me parecen bien. Por lo que le hice esa consulta a Kephir y me dijeron que no había ningún problema con ello. Así que a pesar de ser partner no necesito autocensurarme ni nada por el estilo. Por lo que en ese aspecto no hay nada de que preocuparnos. Como prueba de ello les dejaré el link de mi video más crítico hacia Kephir en el comentario fijado de este video. Así como también les dejaré el link de uno de los videos donde resalto todos los elementos positivos del juego. Bueno amigos espero que este video les haya gustado y les haya parecido muy interesante. Cualquier consulta que tengan déjenlo en los comentarios y con gusto les responderé. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.